Chéquense, todos 40, 40 y yo 8 Si, 39 Ah wey, pero todos saben que eres un 8 Eres el... tu fuck wey Si, el gallo tapado Si El gallo tapado, no he oído esa expresión No, 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 no El gallo tapado Miren ese noob Perdón Y hasta en caballo Pero aparte como al principio me enseña Que eres este... Estamos en el mismo equipo Este es Kerry Este es Kerry, ya Ah Tico eres un buenicio Para contar chistes Kerry Pero si supieran que el legendario de Esmask Si, es la... Oye Tico Está solo el top Bueno, voy a ir a top Mejor wey Estar sin supervisión adulta No wey, para que la identidad secreta de Eddie Grayson Desmask ¿No? El de... Tu mascote ¿Quién se iba a desconectar? ¿Quién están los malos? Ah, ya los viste, ahí está, mira Ahí está Cuidado eh Está el evil Tychus Mira, está infectado por el Swarm Siiii Si, ¿Estás atacando? No hay tanque Si, al tanque, al tanque wey Pero luego le vas a dar al Tychus, no wey Iría en contra de la filosofía de los Comic Geekos Tu... Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Agua, se voy a escapar Vámonos Arriba, ahí creo que hay 3 Hay 3, nos salvamos Sí, ahí está Viene el escarabajo Ah no, perdón ETC Allá voy el Tychus ¡Malvado! ¡Buena, buena! ¡Eso! ¡Qué bueno! Bueno, buena, sí Uy, el escarabajín casi No, yo tenía el stun, yo tenía el stun listo Yo tenía el stun listo Agua, se, brother Ahí está ¿Ya fuiste por... Tu casita de aguas? Si, ya Esta está en cooldown Si te quieres regresar a curar, wey No hay pedo Vámonos Si, te tienes que ir a curar Que no esperaba el Spanish Inquisition Y el ETC El ETC, si Ahí venía, wey Estaba enojadísimo Eh, le falló, amigo Man's gotta do what a man's gotta do Ay, ojalá me dejen entregar estas cuatro Y... Doble stun? Debe ser un profesional Oh, voy a morir como un nerd Agua De regrese te totalmente tico a la base, wey Ahí te vas a... Agua, sí, brother Agua, sí, brother Si, es que la pelea era bajo No, no, no Sabes que escogió mi gemelo malvado Vamos a ver que escogió mi gemelo malvado Ah... Vamos a subir en medio Y otra bestia, no hay pena en escapar, wey Como cobarde No se pena No hay pena, no se Ah, fuck Ok, le digo de que abajo tranquilo Esta solito? Ah no, aguase Si tiene murky No murky es perro, que bueno que ese wey se esta encargando de ese murky Murky is life Va que estoy listo para agarrar el que hay que agarrar Al ETC? Que esta aqui en medio? Ya Agarrar una oro buena amigos Aguase, ETC va para arriba No, ya se regreso Bala va para arriba No, ah Pues tienen ahí tambien no? Esta uno abajo Dos arriba, tres arriba No me gusta Agarrar una roca No me gusta No me gusta Quien es lo que? Bueno, allá me voy Lo siento Ah, mierda Tres, vientos, vientos Ah, bueno, Dick Grayson Uh, regresa base, tico Amigos se rifaron, lo hicieron bien Nosotros entregamos Y aparte matamos al Kukacho que tenía 17 Sí, sí, pero ¿las recuperaron o las perdieron? El ETH agarró una, no toda Ah, muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué onda? ¿Vamos a empujar arriba? No importa, no importa, nosotros En medio, o arriba Puta, es el ETH y cómo hace daño Eso, exactamente, exactamente Eso, eso A ver, si no se confían, amigos Agua, está arriba ahí, todo está ahí Y ahí todavía no venía Sí, sí, ahorita bueno, mira, está bien Ah, buena Nos trajimos las torres Ahí, ahí están, ahí están Ya están llegando Aguas Es que pueden ser dos, digo Buena, güey, que bien Igual es si no lo traemos Ahí está, separado de TC, güey Buena, buena Buena, son buenos Aguas Ahí está, retirada, retirada, retirada Buena, buena, estuvo buena Ya vale, madre Es que este güey Es que este güey no puede tanquear muy bien Hasta antes del nivel 10 ¿Algún mercenario? Sí Sí Yo creo que la lleva bien tranquila Pero Es que nadie ha pasado de abajo Puchea Pero No, güey ¿Cómo es? Snurky es perro, güey La neta, güey Yo no quisiera Depretarme a Morky Es un desmadre ese güey ¿Cómo era? ¿Qué es la venganza? Por Probar los ojos Los ojos y las escamas Eh, les ganamos nivel 10 Deberíamos de buscar pelea, güey Voy por mana nada más Y ya Quiero ver si entrego No sé si me haces Sí, sí, sí Entregamos Ah, no, ahí está No, ya entrego Empezamos arriba Y nos vamos bajando En mid, tenemos Bueno, vamos, miss Vamos, miss Ahí ya voy, ahí ya voy Aguas, eh Ahí está el hermano, malvado Estoy llegando, estoy llegando Tiene ETS arriba Bueno, 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 bueno Hermano, maldito ¿Qué? ¿Te mató? No, no, no Se escapó Si nos trajimos a alguno ¿Volamos los ultimates? Nada más Eh, es que se acerque Quillese de ahí Tenemos que Arriba, arriba Sí, no, voy para abajo yo Sí, pero es mala No, ya está abajo, eh De aguas, eh No hay nadie aquí abajo Ya llegaron los malos Weep Hay que entregar, tico De aguas, eh Y aquí están los malos Todos los malos Pobrecito Aquí ven 30 Los malos están aquí abajo Sí, ya vamos a bot, tico Si no, van a destruir Entreguen primero Ya van para arriba Aguas Deja que se acerquen Sí, totalmente Sí, totalmente Ah, quiero irme mal Weep Pero Wey, no llegaste a la pelea Sí Wey, ya nos traemos este, tico, si le puedes dar Pero lo tengo aquí Uy, buena 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 Fue un toquecito Uy, defendimos la torre, güey Buena, buena Nos trajimos a dos Por dos Estuvo súper bien Bueno Se echan Este, Sagara Que entregue, Sagara Cuidado Ahí están juntando los malos Ahí abajo Buenas, tico Ah, se me fue Porque Agárralo Uy, a ver si no lo mata Creo que sí lo va a matar Jajaja, qué perita Agárralo Ay, qué perita Jajaja Que perita Le dices No es fácil Lo hiciste a diente Ay, entonces Voy por los de abajo Por los mercs de abajo, amigos Puta m***a con todo Te deben entregar así que wow ¿Entregaron? que bueno Cuidado Aaaaay Dice el pedazo de nookis por aquí trae Si, es que Me puso a bailar la vaca wey No me pude mover Agua, agua, ahí va a salir Si Si, es perro wey Si que también cuido con eso Bueno se ve que Sagara sabe lo que esta haciendo Entonces Si wey me puso a bailar la vaca No pude aventar mi esposa wey Uff Bueno Voy a tratar de ayudarme Eso Ya se armó Ya se armó Buena Oh f**k Los pueden recuperar Bueno Aguas eh, estamos uno menos Aguas eh Estamos uno menos Aguas eh Vente con nosotros amigo No, no, no te vayas con Con esos brothers Aquí esta la gente cool No te juntes con esa chufla Si, no hay pedo wey, esta bien Ahora si podemos ayudar en medio Ah esta es un quick match Si Y que tal Pues ahi vamos Pues ahi vamos Vemos que normal Ahi esta, matenme por favor si se puede ¿Quién ir por los de abajo? El Anobarax Ok Ahi lo voy a sonar Ahi Denle, 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 se esta morir Oh, se nos salvó en la ultima Ah, osea la mierda Ahora si que lo sigues un poco de frente amigo Es que ya esta en frente de los malos Still pulled it off Jeje Me dio consuelo aquí El Toon Me dijo Still pulled it off Eso Es que igual lo mataron Voy con ustedes amigos ¿Quieren intentar vos? No, están vivos todos Bueno Ah, están vivos Ok, ok Bueno, estamos todos aquí Ya, se muele Ok, vamos Ok, vamos Si, no van a llegar nunca Vamos, vamos Cambia la escena Aquí viene la vaca Vamos, vamos, vamos Denle, ese vuelo se esta zoneando Ya, ahora hay que ayudarle Terror Eseeeee Esóóóóóóó Vámonos al core Igual ya se ganamos Big Game Ah, va Mencaso Te vamos Alcá blpl Vamos, de menos hay que atorarnos este fuerte wey, 26 segundos sin un lucho. ¿Quieren ir por el Corel? Si, de una vez. Vamos, si yo aquí voy a tratar de pararlos aquí en la entrada wey. Ahí está. Vamos, amigos, ¡vamos! ¡Buenas! 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 Son buenas amigas. ¡Uff! Yo creo que mucho fue porque el... Si. No, y porque el Oryx se encargo del murky todo del principio wey, ¿no? Le dejó romper las torres wey. Si. Ahorita le voy a decir, wey. Eres... ¡Buenas! 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 O sea, no es muerte mía, sino que... ¡Moriste más de 100! ¡Muy bien! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Estuvo bien!